Hola, buenas. Soy Iván Campos y bienvenidos a la NIT de David Saydomenic. Y hoy vamos a hacer un directo muy especial. Me encuentro en Ciudad Gótica, en Arkham, en una habitación blanca con un cristal al fondo. Y en la mesa hay una especie de aro para que puedan meter los grilletes. Y hemos dejado aquí, para preparar el programa, una semana como si fuera, no sé si decir, un interno más o un preso más a David Saydomenic. De hecho, ahora mismo están abriendo la puerta y cinco guardias con cinco palos sujetándolo con cadenas lo están entrando, lo están atando a la silla que tengo enfrente y están poniendo unos grilletes en el aro de la mesa en medio y llevan un bozal. ¿Podríais quitarle el bozal al hombre? Bueno, gracias por quitarle el bozal. Hola, David. ¿Cómo ha sido esta semanita en Arkham? Bastante jodizas. Bastante jodidas y bastante despertantes. Esta gente está muy mal y, bueno, los guardias no ayudan precisamente. Tengo que, cuando salga de aquí, tengo que hacer unas cuantas llamadas telefónicas porque alguien va a perder su trabajo. Hombre, te voy a decir dos cosas. Cuando entraba, he visto que sacaban de urgencias a un fiscal, bueno, a Javier Den, el fiscal, que tiene media cara destrozada. Bueno, llevaba media cara tapada con vendada. Y uno de los vigilantes ha hecho una broma. Ha cogido una moneda de dos caras y, como si fuera un chiste de lo más normal del mundo, se le ha tirado al hombre que está medio drogado. Tengo un tema para que hagas chistes con dos caras. Y el tío le ha pillado la moneda y la morfina le ha dejado cao. Pero vamos a ver, que lo están sacando de urgencias para llevarse a un hospital. ¿Te has fijado en el ojo que le quedaba? No, no, esa parte, llevaba, bueno, se veía algo, pero la cara estaba, bueno, media cara estaba... No, no, el ojo de la parte normal, de la parte que no estaba vendada. Hombre, iba drogado el hombre. Le brillaba. ¿Has visto cómo le brillaba? Algo ha cambiado en ese tipo. Hombre, sobrevivir a una bomba así y que te destrocen media cara, pues... Creo que va a tener que ir a terapia. Pero espérate, que he entrado por visitas. Aparte de que tendrá que ir a la logopeda para aprender a hablar otra vez, porque le ha quedado la boca un poco así. Sí, no hay músculo. Bueno, no quiero el parte médico de ese hombre. Y entrando, he entrado por la zona de visitas y he visto que apuñalaban a un interno. La apuñalaban en la zona de izquierda. Y el otro, reyéndose como un hijo de puta mientras la apuñalaba. Y se ha tumbado al suelo y se ha cortado la cara por los dos lados. Hostia, y espérate que nada, ¿a qué? Están en enfermería los dos, pero no sé si va a sobrevivir el pobre hombre apuñalado, ¿eh? No, el apuñalado yo ya le doy por bordo. Estaba vivo cuando se lo han metido en la camilla, ¿eh? Pues seguro, tú estás seguro, tú te has fijado bien. A ver, cuando me veo a un tío riéndose, apuñalando a alguien, no me suele acercar. Lógico. Lógico. Yo no me daba la sensación de que estuviera muy vivo, ¿eh? ¿Pero has coincido con él? Bueno, antes cuando me traían aquí hemos pasado por enfermería y le he visto un momento. Bueno. Pero espérate, que para venir aquí a esta sala donde estamos tú y yo, que se supone que este es el lugar más seguro porque esas puertas de metal y si hay un motín se puede cerrar y los internos... Bueno, ¿esto supuestamente es un hospital o es una prisión? Antes de empezar. ¿Cómo llamamos aquí a la gente? A ver, esto ha cambiado mucho en dos años, ¿eh? Esto ha cambiado mucho en dos años. Esto era antes un hospital y ahora lo han convertido en una especie de subidero donde meten la mierda que no interesa. Qué chungo. Entonces, ¿son presos o son enfermos? Son gente que no le importa a la sociedad, que la sociedad no quiere verlas. O sea, gente que dice, no, 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 recordéis que existen esta gente, recordéis que yo puedo acabar aquí. Bueno, pues antes de que te trajeran y pedidas, venía por aquí a pasar por el pasillo de los presos que ya tienen... Bueno, presos, perdón. Técnicamente son pacientes, pero... Había uno que... Era un rectil. Bueno, yo no creo en los montantes. Ah, sí, sí, sí. Es un tío con una enfermedad degenerativa de la piel. Ah, es humano. No conviene acercar... ¿Eh? Claro, claro, coño. Pero no conviene acercarse mucho a él, eso sí, ¿eh? Una vez le arrancó una mano a un guardia, a bordiscos. ¿Es caníbal? Eh, no lo sé. No sé si se la comió o qué, pero bueno, que el hombre lleva o gancho desde entonces. Le llama... Algunos cachontos le llaman Capitán García. No cerca de sus oídos, claro. Supongo que la van retirada del pabellón de internos... Bueno, internos de... Estará en algún sótano. En algún sótano está. Pacientes peligrosos, podríamos llamar esta zona. Luego había otro que me ha llamado la atención, que ahí no me he acercado, que era refrigerado. Bueno, en realidad este le tienen aquí porque no pueden tenerle en ningún otro sitio. Ah, pero este hombre está cuerdo. O por lo menos... ¿Eh? Está cuerdo. Bueno, cuerdo, cuerdo, lo que se dice, cuerdo muy... No sé. Está... El hombre tiene una gran depresión. Claro, esto no es para tratarlo aquí. Pero, claro... Hombre, a ver, según el informe que tengo aquí, este hombre era médico. O sea... Sí, no, no. Médico, pero de criogenia. Es otra historia. O sea, que este hombre tendría que estar en otro centro mejor que este porque este hombre no es un enfermo mental, realmente. Una depresión no justifica esta instalación. A ver, pero mientras no creen algo un poco más mejor equipado, pues lo tenemos aquí. En una celda que es una nevera. Básicamente una nevera donde guardaban los ultracongelados. Porque no puede vivir en otro sitio, ¿sabes? No, no, desde luego. Por lo que estoy viendo aquí, el parte médico, no le pueden sacar de ahí sin un traje especial. ¿Cómo consigues que te den todos los partes médicos? No puedo decir eso en directo. Bueno, vale, vale. Porque ya sabes que a lo mejor tendría algunos problemillas con la Fiscalía. Sí, sí, sí. Porque te recuerdo que esto es Gotan y con... Sí, Gotan, de verdad. Qué pregunta más tonta la mía. Claro, con la motivación... Aquí al alcalde no le importa que le fotografíen con su amigo Carmine. Ya, ya. Que los funcionarios con la motivación adecuada pueden... ¿Cómo decirlo? Dejar caer cosas o mandar cosas. Dejémoslo ahí, ¿vale? Creo que legalmente no me pueden decir. Bueno, pues explícame, ¿cómo ha sido esa semanita? ¿Tanta todavía? Una mierda. Una mierda, no. No me ha quitado tan bien a nadie. Joder. Bueno, descríbeme el hospital. Bueno, el hospital. Del centro. Definitivamente, escríbeme el centro. Pues, bueno, es... Paredes de ladrillo, oscuras. Una sala donde vemos la tele. Están poniendo dibujos animados todos los días. Y, bueno, algunas veces pasan películas, pero no mucho. Y, bueno, yo qué sé. Tenemos aquí un... No tenemos retretes. Tenemos unos cubos donde hacemos todo lo que tengamos que hacer. Y todas las mañanas los llevamos a vaciar. No nos afeitan. Nos hacen de todo. Nos hacen todo. No podemos hacer nada nosotros. Y, bueno, hay tiempo de patio. Que estamos ahí. Que yo siempre estoy en un rincón que no me moleste nadie con mis cosas. Porque yo paso de todo. He visto que hay un... Han puesto una especie de pasillo alambrado. Que separa el recinto con otra parte del edificio. Que yo supongo que serán gente con... Voy a decir menos patologías, ¿no? No lo sé. La verdad es que estaba... Este sitio deprime y hace que te dé todo igual. Entonces, no sé yo... Ahí creo que va gente para que... Gente a hacer actividades. Sí, he visto algún grupo de canto. Lo cual me ha sorprendido. Sí, una musicoterapia o algo así. Aquí, en Arkham. Musicoterapia. A ver, algo tienen que hacer para que parezca que es un centro... Creo que están intentando hacer cosas. Para rehabilitar. Si se supone que un centro está para rehabilitar. Esa es la teoría. La práctica ya es otra. Hombre, a ver. Lo poquito que me han dejado ver... Y no me han dejado entrar con cámaras. De hecho, ya... Tuvimos que mover Roma con Santiago para poder hacer el directo aquí en esta sala. Que, de hecho, estoy por... No sé si de los dos vigilantes que hayan la puerta afuera servirían de mucho si hubiera un motín. Estoy por cerrar la puerta porque solo se podía abrir desde dentro. Pero bueno. Hay gente muy peculiar aquí. Y, de hecho, viendo las encuestas de la ciudad, se esperan internos muy interesantes en un futuro muy lejano. A medio plazo. Especulan con qué van a llegar. No sé si decir internos interesantes. Pero bueno. Eso es el futuro. No nos importa. Bueno, ¿qué me puedes contar del pobre tío que han apuñalado en la entrada cuando he entrado? ¿Sabes algo? Sé bastante. Pues, por favor. No me dejen aspas. Arthur Fleck. Hostia, ¿y hay escambios que tenía? Pues... El diagnóstico nunca estuvo claro. Porque estaba aquí en espera de juicio. A ver, tenía una especie de afecto vulvar de algo, una cosa no rara, que hacía que tuviera risas incontrolables. Que involtarias, cuando se ponía nervioso. Pero claro, eso no es motivo suficiente para que le metan aquí. Pero matar a cinco personas sí que podría empezar a ser motivo suficiente, ¿no? Una de ellas en directo intervención. Sí, sí, fue prime time. Con máxima audiencia. O sea, fue fulgante. O sea... ¿Y por eso le detuvieron? Bueno, sí. Ya le estaban buscando porque había matado a otra anteriormente. Y esa misma noche apareció en prime time y mató a alguien. Y bueno, pues el hombre ni siquiera se resistió al arresto. Y lo único que hacía era el rinche. La policía ya le estuvo localizado. Está en directo. No puede estar en muchos sitios, la verdad. Sí, sí, pero ya le buscaban porque había matado a otros tres antes. En un metro. Aunque aquello fue defensa propia, pero bueno. Bueno, ya veremos. ¿Se le juzgó? Bueno, antes de que me cuentes si fue a juicio el hombre este. Ya sabes que aquí en Estados Unidos... Sí, enseguida hacen la TV Movie. Exacto, exacto. ¿Y sabes cómo acaba la TV Movie? ¿Cómo? Con un cortito de animación de referencias fálicas de una limusina que es un pen enorme. Que ves que llega al hall del programa del pobre hombre que se carga. Y te ves que sale él vestido con su traje rojo-lila o púrpura maquillado. O rojo, rojo. Bueno, pero la iluminación hacía que fuera púrpura, pero sí. Realmente es un traje... Atención, spoiler. Para todos aquellos que miráis el caso en su día. No era un traje púrpura, era un traje rojo. Lo que pasa es que por la forma de la iluminación del programa de televisión parecía púrpura. Valdía púrpura solo en algún momento. Ya. Bueno, pues el costito es que él se pega con su sombra. Parece que gana y sale él del camerino vestido. Resulta que la sombra lo mete en el almacío. Y luego te deja la sombra por el pasillo vestido con la máscara. Y te ves que le intercepta su sombra. Le reduce, le pone en su sitio y se viste él. Y de repente aparecen, creo que son cuatro guardias de seguridad, y le dan la del pulpo. ¿Viste la Tubi Movie? De hecho, deja en la pantalla roja. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece esa forma de... Bueno, mejor que como acabó. Es decir, porque acabar con que le mete cuatro tiros y el tío en un manicomio, pues tampoco... Bueno, no. Pues tampoco... Tampoco hay una forma idónea de acabar la Tubi Movie. Fue una pequeña licencia artística, ¿no? ¿O crees que tiene algún significado más? A ver, yo creo que está hablando de... Está hablando de uno de los temas que vamos a ver a continuación, que es la dualidad, el arquetipo de la sombra de Carl Gustav Jung. Y habla sobre controlar a esa sombra, pero claro, la sombra se separa de ti y hace cosas por ti y luego tú pagas las consecuencias. La sombra adopta el lugar de Arthur y se pone a cantar y a matar gente de forma cómica. Cuando Arthur consigue coger a la sombra y decirle, trae para acá que esta es mi ropa y esto me... y soy yo. Y luego, entonces es cuando queda él y la sombra astuta se ha ido para que sea Arthur el que reciba la paliza. Bueno, pues una vez hemos dejado claro... Es que The Joker is wild, que dicen en inglés. El Joker siempre gana. Bueno, una vez hemos dejado claro este final que me pareció muy superior para la TV Movie. Pero bueno, tuvieron un momento de inspiración, todo se ha dicho. Cosa que no es inusual, pero raro de ver en productos televisivos. Bueno, ¿tú coincidiste con Arthur en el patio? No mucho. No soy muy hablador. Bueno, pero te han contado, es decir, tú has oído, es decir, tanto de guardias como de los internos, ¿qué ha pasado? Es decir, aparte de los cinco homicidios, ¿qué ha pasado aquí? Porque para que... es decir, a ti no te apuñalan en un pasillo porque sí, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, por favor, ¿qué es lo que ha pasado estos días que has estado tú aquí? Bueno, lo que te digo es un retrato más o menos que he ido reconstruyendo entre lo que he visto, lo que he oído, porque yo también he tenido que soltar algún que otro, bueno, ya sabes, aquello de que hace calor y te tienes que abaricar con lo primero que encuentras, aunque sea un billete, delante de un guardia o de un interno, para ver si la gente recupera la memoria. Entre lo que he visto por la tele, lo que he estado reclamando y lo que he visto, he reconstruido el asunto y más o menos las reconstrucciones, tal que así te la voy a contar. Imagínate un día, una mañana rutinaria en este antro, abriendo las celdas, la gente llevando los cubos, alguno alterándose, porque siempre hay alguien que se altera, no quiero salir de mi celda, iros de aquí, no sé qué, y todos haciendo fila y Arthur, delgadísimo, demacrado, sale, los guardias le molestan y le dicen, cuéntanos un chiste, hombre, cuéntanos un chiste, y él no está para chistes. Está siendo afeitado, como de costumbre, sin querer, el afeitador le corta, el afeitador le dice, a ver, quédate quieto, que si no te voy a contar, mientras los guardias cuentan chistes entre ellos. Creo, a ver, el chiste era algo así como... Lo cuenta Jack, un guardia que hay aquí, que es un individuo de mal vivir. Se parece mucho al actor Brendan Gleeson, no sé por qué, pero se parece a Brendan Gleeson sin barba. Imagínate a Brendan Gleeson sin barba, es igual que Jack. Entonces, Jack cuenta, un hombre se le muere el perro y va al sacerdote de su parroquia y dice, quiero montar un funeral para el perro, ¿es posible? Y el cura le dice, no, no, hijo, aquí no montamos funerales para animales. Oh, bueno, pues entonces lo llevaré al veterinario. Bueno, 1.200 dólares serán suficientes. Y entonces el cura dice, oh, vaya, ¿por qué no dijiste que el perro era católico? Y bueno, se rieron, pero la verdad es que Jack tiene poca gracia para contar los chistes. El caso es que lo llevan, lo llevan, estaba lloviendo, estaba lloviendo ese día, lo llevan por el pasillo ese que decíamos antes. Y los cabrones tienen paraguas para todos, menos para el pobre Arthur. Que, por cierto, visto, yo lo vi desde mi ventana y visto desde arriba me recordaba a otra escena de otra película, no sabría precisar cuál, pero parecía, yo pensaba, si esto fuera una película, pensaría que esto es un homenaje. Hombre, tiene gracia, pero no es para reírse. Ya. ¿Y a dónde se lo llevaban? Se lo llevaban a que viera a su abogada. No obstante, pasaron un momento por la parte donde están haciendo musicoterapia. Y a mí se vio... Tú ya sabes mi opinión sobre eso, ¿no? No. Joder, macho, ¿tú crees que esa gente de la musicoterapia le va a ayudar? Bueno, no lo sé. Yo he estado en lugares donde ha ayudado, pero claro, aquí es otra cosa. Claro, claro, es que este es el ambiente ideal para ponerse a cantar, ¿verdad? Sobre todo en las duchas. El caso es que al pasar por musicoterapia Arzul B, a una chica que le llama la atención, es hermosa, bueno, hermosa según quién, porque a mí tampoco me parecía nada del otro jueves. No es que sea horrible, pero... Bueno, no es un callo, pero tampoco es que sea la chica ideal, ¿sabes? O sea... Pero bueno, puede tener... Pues admito que puede tener algún atractivo para mucha gente. Se parece un poco a la Lady Gaga, a la cantante esa, esa... Sí, la de la nariz, ¿no? Sí. Pues se vieron y entonces ella, al verle, le llamó y hizo un gesto llevándose la mano a la sien, imitando una pistola y haciendo... un gesto que... que bueno, que Arthur... Arthur significa bastante para él, ese gesto, porque también fue el primer punto de contacto que tuvo con otra persona, pero ya llegaremos a esa parte. El caso es que la abogada se queja, no sin razón, de las condiciones en las que traen a Arthur, que ni siquiera le han dado un paraguas para él y los cabroncentes de los guardias riéndose. Entonces, parece ser que la abogada, bueno, la abogada habla con Arthur y de lo que están hablando es de que va a tener una entrevista con una doctora para ver si está en condiciones de ir a juicio. Normalmente es un puro formalismo, porque sí, casi siempre, prácticamente siempre dicen que sí, que está en condiciones de ir a juicio. Pero si por locas contra este hombre no se tiene en pie, si este hombre está para estar aquí, no, para estar en un hospital de verdad. ¿No? Bueno, pero ya sabes cómo es Estados Unidos y más en estos tiempos. Yo no sé si cuando lleguemos al siglo XXI estaremos mucho mejor, pero aquí en 1983 difícil lo veo. Pero si justamente está en el que necesita es que le cuiden. Que le cuiden. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos y encima de Gotham City. Sí, bueno, sí, sí, la ciudad rocótica, sí, sí, vale. Añezamos barco. La ciudad que consigue que Nueva York parezca Disneylandia. Exacto. Pues vale, es que fíjate tú cuando usas el sentido común, tienes razón, es que había olvidado que estábamos aquí, o sea, en esta ciudad. Yo estaba pensando pues como un ser humano normal, ¿sabes? Bueno, pues por favor, continúa con su abogado que tiene que ser espectacular lo que le tiene que decir. Bueno, la abogada, la estrategia que va a usar la abogada, la abogada que se parece también a alguna actriz de reparto, una tal, no sé, ¿a ti te suena Catherine Kinner? Sí, pero no sé de qué. Bueno, es una actriz más o menos con cierto bagaje, con cierta... Ha trabajado mucho, ¿no? Sí. Bueno, se parecía un poco a la abogada, la señorita Marianne Stewart. La estrategia de la abogada va a ser... Yo creo que es una estrategia equivocada, o sea, la estrategia... Está la mujer en lo cierto. Este hombre, este hombre está claramente enfermo. Es más, es más... Está más necesitado de ayuda que de castigo. Pero la estrategia de la abogada es un poco equivocada, a mi parecer. ya que ella pretende que cuando Arthur cometió sus asesinatos, en realidad no era Arthur, sino que era una doble personalidad. Esto se ha usado mucho en juicios de asesinos en serie, es decir, que era otra personalidad. Se usó en el caso de... ¿Cómo se llamaba? De John Buengeisi. Se usó en el caso de Kenneth Young, de quién es tranquilador aquel. Se ha usado a menudo y no funciona, no suele funcionar, no suele dar buen resultado. El trastorno de identidad disociativo, que es como le llaman ahora técnicamente, hay muy pocos casos confirmados, aunque figura oficialmente aún en el DSM algunos médicos, algunos analistas, expertos discuten si debería permanecer o si debería quitarse para futuras ediciones, porque creen que hay tan pocos casos que quién sabe si no podría ser una mala interpretación de ciertos síntomas psicóticos. Igual no es un trastorno ni que exista, pero bueno, esta es la estrategia que quiere usar la abogada. O sea, convencer de que Arthur tuvo una vida tan traumática que necesitó crear una nueva identidad para tejerse. En el primer juicio no aparecía un diario que había dos letras. Pero bueno, eso no demuestra mucho eso. No demuestra mucho eso. A ver, a ver que busquen aquí. Ya, pero el trastorno de identidad disociativo no se define porque haya letra diferente, se define porque haya identidad diferente con recuerdos diferentes. Hombre, a ver, yo vi ese programa de televisión y la verdad es que ir disfrazado de payaso a un programa de televisión. Sí, pero sigue siendo una parte, una faceta de la misma personalidad. Es que se confunde el trastorno de identidad disociativo, se confunde con la personalidad, con el desdoblamiento de personalidad que es otra cosa diferente. El desdoblamiento de personalidad no es un trastorno. El desdoblamiento de personalidad de hecho se parece más a una técnica o a un truco mental. Es lo que hace, por ejemplo, lo que hacen muchos para evitar remordimientos y disonancia cognitiva si, por ejemplo, se dedican a algo público o legal y luego son corruptos. Es aquello tan viejo de una cosa es mi trabajo y otra mi vida personal. Una cosa, esto lo hacemos todos en cierta medida, pero determinadas personas lo llevan hasta el punto de que realmente son capaces en determinado contexto de ser, demostrarse de una manera y en otro demostrarse de otra y ninguna de las dos es fingida, sino que son dos facetas pero sigue habiendo una misma identidad, unos mismos recuerdos para todas. En el trastorno de identidad disociativo esto no es así. Entonces, nos olvidamos del primer juicio, entonces, porque la... Sí, sí, no. La diferencia de letra no es probatoria de nada. Joder, pues, no sé cómo le va a defender. La única prueba física que tenía era el diario este. Claro, es que es una enfermedad mental, a veces una enfermedad mental, pero no es otra cosa. Joder, no, bueno, yo diría que tiene más de una, y eso que no he visto el informe, que estoy hablando del material público, si viéramos el informe médico tiene que ser espectacular. Bueno, el historial, el historial. de hecho, la abogada se ha basado también en el informe, pero lo ha llevado a su conclusión y de hecho creo que esta mujer intentaba barrer para casa un poco forzando las cosas cuando le preguntaba a Arthur cosas como los tres hombres, se refería a los tres hombres que la mató en el metro, ¿te hicieron revivir algo? ¿En ese momento tuviste algún bloqueo? ¿Viste luces brillantes? Y Arthur cuando le preguntaba esas cosas se quedaba callado y a veces decía así respuestas ambiguas no sé lo que indica o sea, claramente está intentando llevar a su cliente a esa conclusión. A ver, lo que voy a decir es una cosa muy fea. Está manipulando al cliente, quiere inducirle un poco, quiere inducirle, quiere, 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 claro, ella tiene que salvarle la vida, entre comillas. Sí, sí, tiene buenas intenciones, espero, pero no es el camino más ideal quizá. Vale, 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 vale. De hecho, cuando más tarde él habla con la doctora, la doctora le decía cosas como que recuerdo que te pusiste a bailar en aquel programa y él se puso a imitar la voz de su madre porque dice que la oye constantemente en su mente. Joder, ¿eso no justifica una psicosis? Bueno, esquizofrenia. No, bueno, bueno, no porque, no necesariamente porque, a ver, la oye en su cabeza. La psicosis es una cosa sensorial, o sea, no es que recuerdes una voz, es que oyes físicamente la voz porque porque es una percepción sensorial que no ha sido provocada por algo externo sino por algo interno. ¿Me explico? Sí, no, no, te he entendido. Por eso no es, de todas formas sí que es una señal de que algo no va bien. Hombre, normal, 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 no es. La doctora de hecho sugirió que la madre, o sea, la muerte de la madre, la muerte de la madre, bueno, podemos dejar de fingir, todos sabemos que la mató el propio Arthur. ¿Quién te lo ha dicho? Alguien de Canto Terapia que también... ¿Vienes aquí sin ver los vídeos del juicio? Coño, el propio Arthur lo acabó admitiendo en el juicio pero además es que era un secreto a voces para algunos. Era obvio que ahí había habido algo, era obvio, pero en la TV Movie no lo plasman así. La TV Movie es una mierda, la TV Movie es una mierda. Sí, porque la parte en la que tenía que matar a su madre pone en un plano general del hospital y diciendo pensé que en mi vida era una tragedia y resulta que era una comedia y te lo oyes de fondo, o sea, no se ve. Pero bueno, ya sabes, es una TV Movie del 80. Qué bueno que no es para reírnos, es para llorar. Sí, sí, sí. Después de la conversación con la psiquiatra yo estuve, yo he visto esto, yo he visto esto en el, la, la, estábamos en el patio y vi que de repente se acercó Ricky y un chaval que es así, bueno, muy buen chaval que no sé exactamente qué hizo para estar ahí. sospecho que no fue nada demasiado grave pero es que a veces aquí meten a cualquiera. El pobre chaval se acercó a Arthur y le dijo que le enseñara a darle un beso y los guardias, los cabrones estaban riendo porque habían apostado y entonces Arthur se levanta y le da un beso en los labios al chaval y todos se ríen ahí. Arthur, no pensaba que fueras un romántico, os dije que lo haría, os dije que lo haría. Y bueno, se acerca a los guardias que son unos cabrones pero en determinado momento parecen, bueno, yo qué sé, tienen una actitud también jovial. Bueno, Arthur les pide un cigarrillo y se lo dan. No, no, no se lo dé hasta que no cuente el chiste. Venga, va, hombre, no seas así, después de todo nos hace reír. Me parece que están peor los guardias que los internos, ¿eh? ¿En qué sentido? El problema es que los guardias son funcionales, los internos no. Los guardias son así porque quieren serlo, porque son así de cabrones. Los internos son gente que no, que son víctimas de la vida. en el caso es que se ponen a hablar y Jackie, el irlandés este que se parece a Brendan Gleeson, le habla del álabe que es donde es la parte del corredor, la otra parte del corredor que decíamos antes, donde están las actividades y la musicoterapia y entonces va y le dice muy cachondo que ha hablado con el director del centro y que ha conseguido apuntarle en musicoterapia. O sea, que le mandan a musicoterapia. Sí, sí, entonces se ve que hablo con el médico y el siguiente van ahí y ahí va con Jackie y todo y ahí el médico el encargado le hace una presentación esto es, este es Arthur aunque viene del otro pabellón que es el de los violentos ahí no están los violentos en el álabe os aseguro que este chaval es inofensivo que aquí no va a pasar nada aquí tratamos las fracturas en el interior cantando puede parecer una gilipollez pero bueno es algo que se hace en la vida real en la vida real en muchos sitios en la musicoterapia para intentar para intentar un poco claro evidentemente eso no es lo único se supone que la musicoterapia debe ir combinada con otras cosas porque cantar solo pero si es cantar más más una medicación más una terapia de hablar más pues entonces todo junto se supone que eso por lo menos debería ayudarte un poco a mejorar que si estás haciendo en una mierda de cuchitril no no ya por la descripción que has dado del hospital bueno del hospital yo es que aún sigo sin poder catalogar la entidad bueno no llamémoslo simplemente por su nombre Arkham vale Arkham pues por la descripción que has dado de Arkham pues muy de terapéutico no tiene tiene psiquiatras porque a lo mejor les obliga por ley pero menos mal que tiene psiquiatras por lo menos no hombre es que para medicar hay que ser médico sabes no si no créeme dejarían que los propios guardias inyectaran la medicación a los pacientes o sea pero bueno obviamos lo negativo y que pasa cuando que te contaron los de musicoterapia cuando llega este hombre o te lo contó no bueno en principio bien lo cierto es que yo estaba por ahí camuflado y pude pude parar la oreja un momento y oír la conversación que tuvieron Arthur y Lee y así se llama la chica esta que se va a meter a Lady bueno la llaman Lee en realidad se llama Harley para abreviar la llaman Lee y se acercó Arthur a ella y ella y abrió la conversación con un típico tópico que hace alguien como tú en un sitio como este ese chiste de quien fue de Arthur o de ella de ella de ella y ahí se ponen a hablar ya intercambiar cosas intercambiar impresiones y bueno ella le cuenta le cuenta que en realidad ella está aquí porque bueno su madre la ingresó porque cree que está psicótica y la verdad es que haber quemado su propia casa es un buen motivo para creer que alguien está psicótico y tiene peso tiene peso sí pero bueno ella no ha tenido una vida sencilla ella creció en el mismo vecindario que Arthur y tenía un padre que la pegaba y de todo hasta que un día un día le dijeron que se había muerto y bueno que siempre se ha sentido sola pero que ella admira Arthur dice mi veinte veces tu película la película de la Teblemunt dice que era maravillosa yo discrepo en una mierda yo ya te he dicho que tiene algún momento de genialidad me he dicho momento que no es que sea genial pero que tiene algunos momentos que hace que destaque entonces dice que cuando ella veía al Joker en el show de Murray Flanking estaba deseando que le volara los sesos a Murray Flanking y eso ocurrió y entonces de repente no se sintió sola y después de eso se pone a cantar se pone a cantar y él a cantar con ella José Curios vale creo que ya podemos afirmar que si son enfermos mentales hombre cantar cantar tampoco es aunque esto me recuerda a un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas cuando la liebre le dice al sombrero bailemos y dice el sombrero y que nos tomen por locos usted conoce el liebre usted conoce Cuerdos Felices tiene razón bailemos bueno bueno que la concedo aunque si yo fuera su terapeuta lo hubiera encontrado raro pero también es verdad que Arkham no es el lugar para encontrar cosas normales todo se ha dicho el caso es que después de la musicoterapia cuando estaba volviendo a la celda Arthur que está de mejor humor está de mejor humor le cuenta un chiste a Jackie le dice oye ¿sabes lo que más me arrepiento de aquella noche con Burra y no haberle matado antes el otro se ríe ah con que solo necesitabas un poco necesitabas ser Romeo no sé qué le dice algo así le da un cigarrillo y ocurre algo que me apena mucho Jackie a fin de cuentas tiene una actitud fobial y quizá en el fondo podría ser que no fuera un mal tipo y Arthur le da una palmada en la espalda a Jackie y le dice gracias tío agradeciéndole tanto por el cigarrillo como por haberle llevado a musicoterapia y la respuesta de Jackie fue darle una hostia qué pena qué pena a mí me da pena pero bueno es que aquí hay una cosa que bueno el interno no puede tocar al guardia pero eso tampoco justifica que el guardia le dé una hostia señora hostia justifica que le empuje justifica que le aparte justifica hasta en un momento que hasta lo pueda digamos apartar o reducir pero darle una señora hostia y más habiendo un contexto que justifica pues no no está bien por eso te he dicho que muchos de los guardias que hay aquí parecen que estén enfermos no caigas en esa trampa no están enfermos o en todo caso tienen otra clase de enfermedad bueno cuando llegan al pabellón a la A porque están los violentos pasan por la sala de televisión y le dicen que están hablando de ti y por la tele está saliendo el fiscal del distrito Harvey desde que has visto perjudicado si lo he visto cuando entraban que se llevaban a un hospital de verdad después de salir del coma y drogaba hasta las cejas pues nada está saliendo por la tele cuando aún era guapo bueno no voy a adelantar acontecimientos pero si cuando aún era guapo tú lo has hecho y bueno está diciendo que le parece increíble increíble que le parece increíble que se pueda dudar que el individuo que Arthur Fleck que el Joker es culpable de sus actos porque evidentemente es un monstruo que hizo lo que hizo deliberadamente y es culpable y él va a pedir la pena capital la silla ¿cómo te lo tomas Arthur? y Arthur se queda callado ¿cómo te lo tomas? y de repente Arthur empieza a cantar la sorpresa de todo el mundo tímidamente al principio pero se va animando y canta y va bailando porque él se siente genial está enamorado se pone a cantar en la sala bueno como que no es el nombre técnico que tendrán en estos lugares ya en la sala recreativa donde están todos los personas viendo y a nadie del personal médico le llama la atención es que estaba cantando demasiado bien está para que le medic bueno ya estarán medicando supongo claro tú veías si le daba mucha medicación lo cierto es que eso no pasó en realidad te he mentido eso era lo que estaba soñando Arthur hostia que como sé yo lo que soñaba Arthur bueno cada maestrillo tiene su librillo dejémoslo ahí si no quiero saber como no quiero saber a quien tuviste que sobornar para que para que no 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 fue sobornos esas cosas ya puedes sobornar que no eso no esa información no la sacas a sobornos ah bueno tampoco quiero saber lo que tendrías que hacer para que para acceder a eso bueno entonces cuando el hombre este está enfrente de la tele viendo a como se llama este a ver Harvey pidiéndole que le piden la silla eléctrica o sí o la cámara de gas que más da bueno sí pena de muerte matarlo de hecho tú sabes que han hecho te peor de esto ¿no? claro aquí tengo uno que están en el juicio y le dice a su abogado es que hacerse pasar por loco es muy fácil y empieza a darse de ganecezos contra la la mesa ¿ves lo fácil que es? sí sí he leído he leído ese cómic sí es muy fácil mil te demuestra que estoy loco y tanto da que me cuelguen el primer este que no he cometido no es tan fácil demostrar locura wrong es así de fácil y además dice no quiero que me cuelguen el chiste de otro dice exacto bueno a ver señor eso de que usted califica de chiste es un homicidio en primer grado pero vale no pero no había diferencia bueno esto es el joker literario el de los tvos explotando la tv movie pero bueno sigamos con el pobre hombre el pobre hombre el pobre hombre ríe le entra uno de sus accesos de risa involuntaria que llevaba tiempo que no lo tenía y y acaba afuera en el patio que está lloviendo riendo bajo la lluvia llorando está llorando porque el Arthur de unos meses atrás no le importaría morir y de hecho lo agradecería pero el Arthur de ahora que ha descubierto que de repente tiene un alma gemela y por primera vez se siente vivo en muchísimo tiempo bueno prácticamente nunca se ha sentido así pues ahora es otra historia ahora ya no tiene tantas ganas de morir y ahora la idea de que puede acabar dejando de existir y dejando de tener a esa persona con la que con la que siente tanta conexión es abrumadora para él entonces supongo que a la casa de abogado ¿no? y se sí esa misma noche estaba hablando por teléfono antes de que hicieran la proyección porque iban a proyectar una película de Freida Starr de los años 50 Melodías de Broadway un clásico del cine le van a proyectar en la sala y estaba hablando con la abogada sobre el tema y le van a hacer una entrevista además para la televisión van a grabar una entrevista para televisión y un guardia le pidió que le firmara un libro un libro periodístico que lo escribe un tal Jen Ufland no me quedé con el título del libro el título del libro es algo así como aquella noche aquella noche en la televisión una cosa así bueno un ensayo periodístico que seguro que no es el último que ya veremos más le pide que lo firme el otro guardia el irlandés el Jackie quiere que venga vámonos ya no espera que me está firmando el libro y entonces susurra que cuando lo crían va a valer una pasta y lo susurra como si como si Arthur no le pudiese oír evidentemente le oye y bueno si le firma el libro con una con una con una conmovedora dedicatoria ojalá cojas un cáncer y luego están viendo la película y Lee está justo al lado de Arthur y quiere salir y dice no 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 voy a salir porque si salgo me disparan y bueno eh Lee parece que le insiste y dice no vaya que ahora va a ver la canción y Lee está como enfadada entonces se levanta un momento y se va a la parte de atrás mientras empieza a sonar el músico el número musical de la película el de Dutch Entertainment ¿conoces esa canción? esa canción que dice ya na 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 si la he oído la he oído bueno pues así furtivamente hace un jueguecillo con cerillas y con mecheros y como quien no quiera la cosa deja ahí una cosilla una cosilla encendida así a lo tonto y luego vuelve a su sitio y claro evidentemente empieza poco a poco a arder todo y en ese momento se forma el caos claro y salen todos corriendo y bueno y él él se emociona él se emociona y se va con ella y se ponen los dos a cantar y a bailar se dan un beso está claro que se quieren y te da que esto es mejor que una película cantan y bailan los dos intentan irse pero en último momento cuando están subiendo la verja para salir al otro lado pues los guardias los cogen y se los llevan Arthur no puede parar de reír los guardias le dicen de todo tú rielate lo que quieras gilipollas te vas a enterar y lo llevan a aislamiento dos semanas ahí lo deja en aislamiento Arthur sigue teniendo sueños sueña un número de musical de fantasía y con con todo un escenario se va viéndose como un smoking con un smoking y ella cantando una especie de gala no me acuerdo ahora que cantaban tú te acuerdas es posible que sepas tú creo que era algún clásico es que era algún clásico de Hollywood no recuerdo cuál sí tipo años 50 ¿verdad? algo de una montaña quizá sí sí pasa es que como no no soy muy dado a los números no soy dado a los musicales pues no no te puedo decir lo que era pero sí que sí por lo que veo aquí del psiquiatra que no te puedes imaginar yo no sé lo que pagarías en cartones de cigarrillos por hacer esa llamada pero lo que he tenido que dar yo en papelitos verdes para tener este informe del psiquiatra dice que iban de blanco y bueno o sea no sé si aquí le hipnotizó o o Arthur se lo contó todo en un delirio no sé es que claro cuando cuando van tan empastillados muchas veces no sé cuánto hay de verdad en las declaraciones y teniendo en cuenta que créeme créeme yo sé que iban de blanco y una vez más no me preguntes cómo lo sé porque no te lo voy a decir vale vale iban de blanco y la escena supongo que sería muy emotiva sí era un número bonito era un número del Hollywood clásico clásico no sé hay gente que no le gusta y a ver el musical a mí tampoco es que sea un gran aficionado pero yo puedo ver un musical y me puede gustar y en este caso me gustó te recuerdo que es un no sé si decir delirio es igual pero pero no deja de ser hermoso y por cierto y por cierto me he equivocado no iban de blanco eso fue después oh pues nada he pagado de más entonces por lo que me han dado en la zona de archivos vale bueno cuando Arthur se despierta se encuentra con Lee delante de él y ha entrado cómo ha entrado bueno de momento no te lo diré te lo diré más tarde ¿de acuerdo? te digo una cosa en la TV Movie aunque aunque tengo aquí el informe del del caso en la TV Movie dejan claro que él tiene alucinaciones sí eso es lo que pensé yo la primera vez cuando me enteré de esto puede ser una alucinación pero luego más tarde queda bastante claro que no que no lo es vale pues te dejo continuar ella dice que ha convencido a alguien para que entre en la celda y le da la noticia de que la envían a casa porque al parecer él es una mala influencia para ella ya que ha pasado esto del intento de fuga que ha sido cosa de ella y él se ha dejado llevar pero bueno echa la culpa él él es una mala influencia míralo por el lado bueno ahora podré mirar visitarte todos los días entonces ella además ha traído maquillaje él la quiere besar pero antes de que de que la ves él le espera y se pone a maquillarlo y dice quiero ver tu verdadero yo claro ella quiere al joker exacto el joker es quién es realmente según Lee después de eso bueno pues tuvieron un encuentro que tampoco vamos a espallarnos tenemos un poco de intimidad a estos dos ya saben lo que hicieron un descarceillo pero esto es real entonces no es una alucinación de Artur no no vale vale y después bueno finalmente le quitaron de aislamiento que tiene que salir en algún momento sobre todo porque tiene que hacer una entrevista que lo habíamos dicho antes que la abogada le había conseguido una entrevista una entrevista de una entrevista frente a un periodista así un tal Paddy Myers un periodista de estos de programillas de estos de True Crime tal la abogada le estaba dando consejos le estaba diciendo es un momento para que te vea la otra parte de ti le comenta también que la otra la chica que ha salido la Lee está dando entrevistas también en la prensa y los consejos de la abogada dicen mejor no fumes porque eso te hace eso te hace parecer como arrogante es un momento para que vean que que eres una persona que eres humano un ser humano la gente tiene que ver que tú no eres el Joker tú eres una buena persona esto no es un error tú no crees que eso es un error de planar la defensa que tienen que ver que es el Joker para que para que le declaren mentalmente mal claro es que ella cree no sin razón yo la entiendo también que 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 si la gente solo ve al Joker entonces solo verá un monstruo pero si ven a Arthur pues ven que ella quiere transmitir el mensaje de que el Joker y Arthur son dos personas diferentes cosa que en el fondo no es del todo correcta pero no es como ella quiere creerlo que vemos que a la abogada la siguen guiando buenas intenciones pero está también manipulando la situación que has dicho antes porque está diciéndole no fumes que parezca que eres buena persona claro ten en cuenta que su función es salvarle la vida y para eso va a hacer todo lo que lo que tenga que hacer entiendo entiendo por cierto que en ese momento sorpresivamente Arthur le da un beso a su abogada la cual se queda que haces que haces ella no se enfada demasiado porque entiende porque realmente ella cree tampoco es que sea una abogada de estas inmorales ella cree que su cliente está enfermo sabe que está enfermo de manera que tampoco se lo va a tener muy en cuenta y le dice oye tú estás bien si quieres aún estamos a tiempo de cancelar antes de bueno se sienta enfrente a las cámaras con el Paddy Myers este debo llamarte Joker y la abogada le dijo oye te habíamos quedado que no le llamaríamos Joker es Arthur bueno vale usted no puede quedarse aquí por favor detrás del cristal y ella le dice simplemente a Arthur sé tú mismo que es un poco lo que decías antes tiene que hacer todo lo que sea para salvarle la vida pero antes le ha dicho no fumes y tal y ahora le dice sé tú mismo claro sé tú mismo excepto si eres el Joker entonces es mejor que no seas el Joker sí 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 bueno pues empieza la grabación Paddy Myers presenta hace dos años los mismos conmocionados por una serie de asesinatos y este hombre asesinó en directo en un programa de televisión bla 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 y lo tenemos esta noche aquí ¿qué recuerdas de esa noche? me dice bueno yo estaba pasando una mala época no recuerdo mucho de esa noche me bloqueé yo recuerdo solo el baile y que me quería suicidar y había y era y era como un teatro y Murray era un personaje malo y le diste y le diste su merecido y Paddy se pone confrontativo a hacerle hacerle preguntas así no ya capciosas que eso casi es deber de periodistas sino preguntas agresivas como como diciendo bueno y tú ¿quién eres ahora? ¿eres Arthur este individuo de nivel intelectual bajo o eres el joker o qué eres? ¿tú quieres morir? ¿quieres morir? no ahora ya no dice Arthur ese ese no era yo y vuelvo y ¿quién eres entonces? y a ti y a ti ¿quién te importa? ¿a ti quién te importa? ¿a ti qué te importa? le dice el joker bueno Arthur le dice si tú eres igual que Murray y al hacer esto está haciendo un detalle que que luego puede repercutir negativamente en su juicio que es que está demostrando que recuerda lo de Murray y eso va a ir se supone que en la personalidad en la identidad disociada no se comparten los recuerdos ahora soy distinto deberíamos estar hablando de cómo he cambiado no de lo que hice antes entonces el periodista se queda así sorprendido y dice bueno pues hablemos de eso ¿qué es lo que ha cambiado ahora? dice pues que ahora ya no estoy solo ah te refieres a Harling Winsett y le saca un periódico porque como nos ha dicho antes la abogada una vez ha salido fuera la Harling pues está un poco hablando con la prensa y tal y vemos un periódico en el que aparece un titular diciendo algo así como romance de locos o una cosa así ¿sabes cómo le llaman en el Daily Planet a esta chica? ¿cómo? Harley Quinn que cachondos claro porque es un chiste es un juego de palabras con el nombre sí claro que no sé ese día estaba inspirado pero bueno Metropolis nos peía muy lejos ya pero es que son la luz y el día son la luz y la noche y el día Metropolis y Gotham City es algo que nunca lo entendí sí es muy luminoso o sea es maravilloso aquí siempre aquí siempre gris y las ratas por la calle joder y niebla pero que no es niebla que es polución que sale de las cantarillas o sea no quiero saber lo que habrá debajo de la ciudad porque tiene que poner los pelos de punta bueno el caso es que Arthur coge el periódico y adivina lo que hace sorpréndeme porque esa entrevista no la he visto que conste se pone a cantar se pone a cantar en una entrevista para televisión sí 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 para sorpresa de todos para sorpresa del 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 Paddy Myers este que que se queda atalado y no sabe qué decir y ante el silencio y bueno que nadie dice nada pues él sigue cantando y cantó una canción entera pero entera y conforme la iba cantando se iba animando más cogió el cigarrillo a pesar de que la abogada le dijo que no fumara cogió el cigarrillo se puso a fumar luego se levanta y se pone a cantar ahí y fue incluso emocionante emocionante y esto no se puede usar como probar en el juicio de que está mal de la cabeza pues quizá debería usarse pero pero ya te recuerdo que que en un juicio en Estados Unidos no basta con demostrar que el cliente que el acusado no basta con demostrar que el acusado está enfermo mental hay que demostrar también que su enfermedad fue la causa de su de su acto violento que si no no computa para ser inimputable inimputable vale vale no entiendo no entiendo aunque estés tronado te pueden freír exacto joder incluso he oído hablar no sé si esto será verdad de que en algún caso llevaban al acusado a tratamiento psiquiátrico para que así se pusiera acuerdo y poder poder hacerle imputable esto es un chiste de Joker o esto es verdad esto lo he oído yo pero no sé si es verdad vale vale pero claro es muy divertido porque en esos centros en los que yo he estado porque yo he estado en otros centros mucho más luminosos que este cuando te dan a la alta dicen ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? pero claro imagínate a este que no que a ese que mandan a a terapia para que se recupere para poderle condenar a muerte y el último día ¿qué vas a hacer a partir de ahora? pues sinceramente parece un chiste de Arthur bueno de Joker perdón esa noche cuando se emite la entrevista por la tele vemos que en una parada en una parada de venta de electrodomésticos donde están los televisiones expuestos la están emitiendo también y Lee la está viendo ella se pone a cantar con él cuando lo ve y además hace una cosa curiosa se va un momento y vuelve con con algo entre las entre las manos y le perdonen que hay unos señores que se le perdonen y lo tira contra el cristal y lo rompe y se lleva un televisor que no sé por qué pero una vez ya es tarde para grabarlo si es que pensaba grabarlo o algo que no tiene ella televisión bueno no sé a ver estamos hablando de enfermos mentales no le busques sentido no pide verdad al día siguiente va a empezar el juicio hay un traslado de furgoneta Arthur empieza a reír involuntariamente un poco cuando llegan al juzgado está todo petado de gente muchos antiguos seguidores del Joker vestidos de payaso y con pancartas reivindicando su inocencia y su puesta en libertad mucha gente se acerca al al furgón donde está el Joker intentando llegar a él intentando hacerle llegar sus ánimos Arthur canta una vez más le ha cogido afición lo llevan por los pasillos y entonces le abren la puerta de la sala es la hora del show por cierto no he comentado antes que se supone que este es uno de los primeros juicios televisados ya que esta costumbre en Estados Unidos fue hacia mediados de los 80 que empezó a hacerse y este es uno de los primeros juicios televisados y había mucha expectación todo el mundo está pegado a la tele sí, sí entra entra Arthur recibido con bastante ovación aparece el juez el honorable juez el honorable juez no está para hostias dice que no va a permitir que esto se convierta en un circo que todo el mundo se modere el juez la estancia en Arkham me ha afectado un poco porque no paro de ver parecidos en todo el mundo a actores y si por lo menos fueran actores famosos ultra famosos de primera fila pero son actores que solo conocemos yo unos cuantos el juez me daba la sensación de que se parecía a Bill Smith no saben quién es ¿no? no, no, no ilústrame ¿tú te acuerdas de Millennium? sí, sé que me acuerdo de Millennium Millennium la del ¿cómo se llama? Lance Eriksen la de Chris Carter Chris Carter esa especie de spin-off que hizo de Expediente X en la primera temporada que Lance Eriksen tenía un policía que colaboraba con él que le ayudaba que era su amigo que solo duró la primera temporada pues era Bill Smith pues el juez se parecía a él pero un poco mayor bueno vale qué curioso ¿no? qué curioso ¿no? sí hay cosas que pasan como si esto fuera una especie de ficción afuera del juzgado vemos que está Lee que ya ha llegado y por supuesto se pone a cantar para ella y también a bailar pero empezamos el juicio con un testimonio del fiscal el doctor Liu que es un un psiquiatra que ha traído el fiscal que considera que según su opinión no hay personalidad múltiple no hay trastorno de identidad disociada no hay psicosis de hecho ¿cómo que no hay psicosis? pero si este hombre estaba en tratamiento antes del 80 del 79 ya pero eso no le vale de hecho él incluso sospecha que podría estar fingiendo y esto es algo que no me suena a ver a ver a ver nadie a ver nadie que esté fingiendo puede tomar esa medicación y que no le siente mal es imposible si ya le sienta mal al enfermo imagínate a alguien que esté de acuerdo pues eso puede pasar como simplemente efectos secundarios y y en fin bueno lo cierto es que tampoco es tan disparatado que esté fingiendo incluso aunque se tome la medicación si le sienta mal siempre pues lo que digo efectos secundarios pero como como se supone que está enfermo él puede también fingir que una cierta mejoría es que esto de que Arthur Fleck fije sus ataques de risa ya lo había oído antes incluso lo había considerado quien sabe es que con Arthur Fleck en el fondo nunca se sabe y porque sabemos lo que puede llegar a ser y los diques que contienen lo que puede llegar a ser son muy finos entonces claro no obstante si no iba a decir que si se suelta pues ya sabes lo que tenemos aunque bueno los TVOs que tengo aquí no no hacen justicia bueno justicia son de un tan Frank Miller que ahora está en Marvel dibujando Dark Devil pero no sé si su visión del del Joker y más con porque esto viene a raíz de la TV Movie entonces es una especie de historias que la TV Movie en la TV Movie no lo sacaban como lo saca Frank Miller en la TV Movie lo sacaban como si fuera el bueno casi ah o sea que Frank Miller no crees lo has leído Frank Miller lo saca como un sádico un sádico un poquito homosexual no sé si hay algo más distoide en esto o sea que la TV Movie le dejan mejor que Frank Miller muchísimo mejor donde vas a parar porque te crees que le gustó a Ali si no le dejara bien no le habría gustado a Ali la TV Movie no tiene nada que ver con con los acontecimientos reales de Joker de hace cinco años esos acontecimientos esos acontecimientos retratados y los TVOs mucho menos los TVOs son como los TVOs de Buffalo Bill de los 70 o sea no tenían nada que ver con el personaje real Frank Miller pues aquí hombre en Daredevil está haciendo un buen trabajo sin duda pero aquí no sé está haciendo mejor pero eso sería porque sí bueno apartemos a Frank Miller pero bueno ya te he dicho yo que Frank Miller aquí si esto fuera un guión de Frank Miller aquí en el juicio hubiera puesto una estrambocidad ¿a que sí? ¿una qué? algo estrambótico o bueno es que acaso no es lo bastante estrambótico lo que te estoy contando no llegaría el Joker se bajaría la crema y ahí se me había encima de la mesa pues sí probablemente sí pues te digo yo que los cómics secuelas de la TV Movie distan bastante de la TV Movie pero bueno no son secuelas no son secuelas o sea se me hagan por otro por otro pero el caso es que está claro porque los cómics de Buffalo Bill tampoco eran secuelas de Buffalo Bill es evidente exacto vamos al juicio por favor volviendo al juicio el doctor Liu si está dispuesto a reconocerle cuatro cuatro trastornos pero que no son trastornos psicóticos que le que le que le quiten responsabilidad penal supone que el primero es depresión crónica el segundo un egocentrismo narcisista el tercero aislamiento y el cuarto falta de empática o sea es alguien muy distorsionado mentalmente pero es anormal pero no no puede acogerse a la a la a la eximente de enfermedad mental como tal hombre a ver te digo una cosa yo creo que es erróneo por una cosa muy simple porque este hombre lo que tiene es una carencia de amor propio brutal por lo tanto no puede ser un narcisista bueno pues el doctor Liu lo interpretaba así de hecho luego viene el turno de la abogada que le empieza a hacer una serie de preguntas punzantes ¿cuánto tiempo estuvo hablando usted con el con el señor Fleck? pues unas dos horas en realidad fueron 89 minutos según los informes y le hablaron pues de lo que hablabas tú del informe de los informes de los de los de todos de todos los papeles el papeleo dice él dice que lo estuvo revisando todo que lo estuvo leyendo todo los expedientes y todo eso y que en su opinión no es psicótico y mientras tanto Arthur está dibujando está ahí en su mundo pero bueno te digo una cosa no es que está en su mundo es que eso ya es una ventana del Joker está está saliendo muy lentamente y le está pero bueno no nos adelantemos el caso es que la abogada aunque tú y yo creemos que tiene una estrategia algo equivocada no es no es para nada una mala abogada le ha hecho unas cuantas preguntas capciosas al al psiquiatra y ha que y ha dejado bastante claro que realmente el psiquiatra no estaba muy lo suficientemente calificado como para como para valorar con unos 89 minutos de conversación y haber mirado los papeles que por mucho que nos haya mirado pues no es lo mismo que tratar con el hombre con el ser humano directamente pues que vamos que su opinión queda un poco pues eso en entredicho lo ha dejado bien lo ha corregado bien la abogada eso hay que reconocerse el siguiente testimonio de la acusación es de la la de la la de la asistente social Debra Kane Debra Kane que está leyendo lo que tú decías el diario el diario de Arthur una serie de cosas que escribió en él sobre sobre sus sueños con Sofía y demás la abogada protesta por cierto no se menciona en ningún momento lo de la diferencia de letras ni siquiera lo hace luego la abogada eso me parece un poco raro porque es una herramienta es que a ver tú estás seguro de eso de la diferencia de letras porque eso lo tendría que volver a ver yo tendría que volver a ver yo el diario original no recuerdo yo esa diferencia de letras pues hombre a verla creo que ahí por lo menos había una alteración en la escritura eso seguro pero no creo que fuera una alteración radical un principio hay mucha gente hay mucha gente que un principio de psicosis ¿no? o esquizofrenia no no lo veo de hecho el diario ella leyó Debra Kane leyó todos los diarios todo su diario a usted le dio la pregunta de Harvey Dent astuta a usted le dio la sensación de que había varias voces en ese diario de que había varias identidades no todo el rato era Arthur es Arthur hablando de sí mismo de sus sentimientos de sus sueños con Sophie Drummond la vecina aquella vamos que que es bastante que es bastante bastante incriminador que destruye bastante la defensa de la de la de la de la de la de la identidad disociada hombre pero aunque destruya esa defensa esto ya también es una prueba de enfermedad mental ¿no? ¿el qué? manía persecutoria perseguir a alguien o sea yo no lo veo muy normal pero una vez más te digo te repito que no basta con que sea anormal tiene que ser una patología concreta que anule por completo la voluntad de la persona y su autocontrol si no no cuenta como eximente para actos violentos después del testimonio vemos a la abogada que está en los pasillos hablando con la prensa está diciendo que bueno que tan solo es un asistente social que su testimonio no es el de una especialista y en ese momento entra Lee echa una furia y se enfrenta a la abogada le dice que usted le está haciendo quedar como un estúpido no le está haciendo ningún bien entonces dice que que usted no sabe a quien está defendiendo usted defende a alguien que ni siquiera sabe quién es los 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 periodistas aprovechan para para hacerle preguntas preguntas chismosas qué hará si consigue usted se cree que usted se cree de verdad señora le dice la abogada usted se cree de verdad que va que va a salir como si nada y que se va a ir con usted de si saldrá conmigo y luego qué harán preguntan los periodistas luego haremos una montaña refiriéndose a la a la canción la canción de antes más tarde la abogada no que tiene sentido dentro de su de su delirio pues tiene un sentido ¿no? más tarde la abogada está hablando a Arthur y le está y se está advirtiendo contra Lee le está diciendo que bueno que ella está perjudicando porque es que por ejemplo cuando ella está en el público está algo lejos de está algo lejos de Arthur parece ser que es cosa de la abogada pero entonces entonces por supuesto Arthur la defiende es que ella me entiende ella le ha pasado lo mismo que a mí ha vivido en mi vecindario su padre la maltrataba es igual que yo y entonces la abogada le dice la verdad no te está mintiendo te está enredando te toma por el pito del sereno esta mujer entró entró en el psiquiátrico por voluntad propia su padre está vivo es médico y es rico y bueno aunque no lo dijo la abogada pero esto lo infiero yo gracias a su padre que consiguió un doctorado en psiquiatría no la creas yo sé lo que es estar elaborado pero no la creas por supuesto por supuesto Arthur se queda un poco chafado por esta revelación que al principio no quiere creer no quiere creer que realmente él la ha mentido pero el caso es que esa misma noche Arthur tuvo un sueño en el que hacía un show hacía un show junto con Harley y les presentaban así era como un plató muy similar al show de Murray Flanking con público y una voz que presenta señoras y señores el show de Harley y Joker y se ponen a cantar juntos frente al público y en determinado momento ella canta sola y canta demasiado y entonces él se la queda mirando y entonces hay una interrupción cómica el público empieza a reírse y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? oye que estás acaparando estás acaparando mucho y se supone que esta canción trata sobre lo mucho que me quieres a mí el mundo aplaude aplaude ¿de quién está acaparando ahora? vale sí esta canción habla sobre nuestro amor pero cantamos para el público no les estamos dando lo que quieren esto es interesante dar lo que quieren démoselo démoselo pues venga pues démoselo sí pues démoselo y entonces ella saca una pistola le apunta y le dispara para sorpresa para sorpresa de Arthur no del público que se ríe se ríe a carcajadas como Louis Shoukong ¿por qué? ¿por qué? en fin una pesadilla un tanto angustiosa ¿qué querrá de decir? bueno luego luego si eso profundizaremos en ella el caso el caso es que Ricky y Arthur se han hecho bastante amigos están los dos en el patio están están disparando en broma haciendo con con la con el gesto de la mano con la con la mano de pistola y así disparando en broma y le informan de que tiene una visita la visita porque han puesto es sleep garlic Arthur está tenso la recibe entonces ya le dice ¿cómo estás? ¿qué tal te ha ido? él no contesta ¿qué te pasa? entonces le dice a ver me has mentido y ya lo reconoce bueno sí te he mentido lo hacen todos es que quería caerte bien ¿te interrumpiste solo para conocerme? sí voy a haberme escrito una carta ¿qué te iba yo a contar en una carta? ¿qué te iba yo si yo no soy nada un cambio lo has hecho has hecho de todo yo no he hecho nada yo no soy nadie la TV movie esa que viste la viste 20 veces bueno son unas 4 o 5 ¿y te gustó? o eso también era mentira no, no ella me gustó la película me gustó la película me encantó es buenísima por cierto decir que Arthur no vio su película no le dejan verla bueno Arthur le comenta que su abogada su abogada dice dice que yo no te importo que y entonces se le dice pero no ves lo que está haciendo se está separando bueno estas cosas que se suelen decir a ella no le importas a mí sí y le explica que se ha mudado a su edificio a un apartamento del edificio donde él vivía para luego vivir con él él se ríe y dice es que precisamente ahí no quiero vivir y entonces ella le revela que está mudada y entonces se ponen a cantar una canción que me suena no sé de la canción que creo que cantaba la Bárbara Straser en una película sí tú 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 así sí esa esa no sé cómo se llama de Bárbara Straser punto entonces ella saca un lápiz labial y dibuja una sonrisa en el cristal y Arthur encaja su boca en la sonrisa y sonríe y después en su celda sigue bailando al día siguiente en el juicio llega el testimonio de Sophie Drummond esa chica con la que esa vecina con la que Arthur se obsesionó y se inventó una relación le está preguntando Harvey Dent sabemos que aquí tengo una cosa que decir el mero hecho de invertir ante una relación que es totalmente una alucinación ¿no tendría ya que demostrar que este hombre es un esquizofrénico? sí debería bueno sí sí pero tal y como lo pinta Harvey Dent Harvey Dent quiere mostrarlo más bien como que él se lo estaba imaginando pero no creyendo realmente aunque quizá hubiera sido una buena oportunidad para que la abogada lo para que la abogada lo lo aprovechara el caso es que en el testimonio de Sophie descubrimos algunas cosas descubrimos que ella no conocía casi a Arthur solamente de vista de verlo por la escalera conocía un poco más a su madre porque su madre era muy cariñosa con mi hija y una interesante consecuencia es que nadie piensa en estos detalles ella no quería involucrarse más en el tema y no quería ser testigo no quería ser testigo del juicio porque después de lo que pasó los periodistas querían hablar con ella y luego ella salió de personaje en aquella película que a ella le pareció horrible y los fans del joker la echaban la culpa a ella muchos de los fans del joker son auténticos incels los aves y siempre están dispuestos a echarle la culpa a una mujer si hay alguna mujer de por medio entonces ella empezó a recibir acosos recibir amenazas tuvo que irse de la ciudad y entonces ¿por qué ha vuelto usted? porque se sentía culpable porque después de lo que pasó aquella noche en la que irrumpió él en su él irrumpió en su apartamento pues ella no llamó a la policía y dice debía haber llamado a la policía a lo mejor esas personas seguirían vivas es el turno de las preguntas de la abogada y bueno pero pero a usted a usted y a su hija él no las atacó ¿verdad? no lo reconoce ¿qué pasó? bueno me dijo que tenía un mal día y entonces le pregunta y descubrimos algo bastante cruel que cuando usted hablaba con su madre que su madre que era tan cariñosa con su hija ¿qué le contaba sobre Arthur? entonces descubrimos que la madre que en un principio parecía una mujer cariñosa con su hijo le ponía a parir a sus espaldas decía que tenía una risa tonta una risa que le hacía parecer imbécil eso se lo tuvo que sacar la abogada un poco y y que y que según y que se había inventado historias con otras chicas y y que ella y que ella al verlo que era tan convertido y se sentía tan mal se había inventado una historia para decírselo para que se sintiera mejor se había inventado que había venido al mundo para hacer reír para conseguir que se sintiera mejor pero que en realidad era absurdo porque Arthur no es gracioso no puede hacer reír a nadie entonces Arthur oyendo esto bueno se aísla empieza a cantar una canción una canción que no está ocurriendo en la realidad solo está ocurriendo en su mente y en la canción viene a decir siempre fuiste el tonto sin saber y se pone a hacer un show porque sale un un foco un foco o sea toda la sala se vuelve oscura y un foco le enfoca a él y se pone a hacer el número junto con Lee Lee se pone a cantar con él y habla de darle al público lo que quiere entonces lo que quiere de repente empieza a hostiarle a un tío que hay por ahí la reacción asustada del público Lee saca una pistola y empieza a meter tiros y a matar a gente le da todo igual the joker is me canta yo soy el joker coge un pedazo de martillo y mata martillazos al juez y después se pega un tiro en la silla pero todo esto es unírico la realidad lo que está pasando es que Sophie Drummond sigue declarando entonces Arthur no puede más dice no puedo más no puedo más se levanta el juez dice siéntese se levanta y empieza a gritar que despide a su abogada y que quiere defenderse a sí mismo frente al escándalo público todo el mundo se lía un pollo el juez gritando ahí martillándose creo si no se jodió la mano de tanto martillar el juez ese día no sé yo exige bueno exige que le lleven para el juicio llévense al enfermo tengo que hablar con los con los con la defensa y con la acusación en mi despacho a su vez Lee que nos está viendo todo está está entusiasmada está por el coño haciendo palmas seguramente luego va a verlo a la celda dice estoy muy orgullosa de tu el guardia que no puede haber contacto no sabes la que se está formando en la calle están locos por ti bueno sí pero no sé de leyes voy a tener que leer un libro porque tú puedes hacer lo que quieras eres el joker y es esto el juez acepta con renuencia la autodefensa de Arthur siempre que reciba cierta asistencia legal al día siguiente bueno perdón esa noche esa noche el joker es recibido en la cárcel en el asilo Arkham como con una gran ovación todos los internos en lo que es la sala recreativa esa le aplauden y le animan y entonces Ricky empieza a cantar que todos los santos van a venir aquella de la 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 los guardias empiezan a reprimir pero no pueden no pueden todos se revelan y cantan este momento es reconozco que es emotivo emocionante y espectacular el personaje se le está yendo de las manos y está cobrando vida propia cada vez más Arthur se ríe se ríe porque y esta vez ya no involuntariamente sino seguramente de verdad y al día siguiente Arthur se presenta al juzgado con traje y la cara pintada de payaso y el juez con arregañarientes acepta el derecho de Arthur a vestirse como quiera siempre que no perturbe el desarrollo del juicio pero importante que traje lleva era en esta ocasión era rojo rojo pero de un rojo como más oscuro más burdeos y que según la iluminación pues parece una escarlata podría sí quizá más cercano a César Romero aquí ya tenemos al joker bueno el juez advierte que no va a permitir que esto se convierta en un circo más de lo que ya es el juez está un poco el hombre está está contra las cuerdas está tenso el hombre porque le ha tocado una china bastante grande el fiscal llama a su siguiente su siguiente testimonio que no es otro que Gary Paddles Gary Paddles es el el hombre bajito que trabajaba en la misma compañía de payasos en la que trabajaba Arthur Fleck para aquellos que han visto la película de televisión este hombrecito no puede salir del piso de de Arthur y Arthur le tiene que abrir la puerta y le da las gracias por nunca haberse metido con él eso estuvo bastante bien en la TV Movie ya sí pero en realidad aunque en ese momento era parecía más bien un momento de humor negro ahora vamos a ver lo que resultó de aquello cuando entra Gary Paddles y se dirige al estrado hay risitas porque a la gente le hace gracia ver a un enanito ahí el hombre el pobre hombre está nervioso se sube al estrado hace el juramento bueno y y Harvey Dent hace sus preguntas hagamos una elipsis oye hace las preguntas rutinarias la última pregunta era la persona que mató a Gary a Randall Randall era el compañero ya recordáis el compañero el compañero payaso que fue el que le hizo el lío con la pistola la persona que mató a Randall está presente aquí puede decir quién es y qué aspecto tiene está ahí tiene un traje rojo y lleva la cara pintada de payaso bueno no hay más preguntas es el turno del joker él se levanta y empieza a poner un tono así cómico diciendo padres así se apellida usted hay cachondeo la gente se ríe el juez empieza a llamar al orden vale ya estamos en un juzgado entonces aquí se ve un poco aquí se ve un poco por qué a menudo se desaconseja profundamente que alguien se defienda a sí mismo en un tribunal a pesar de que esa posibilidad existe legalmente porque bueno aunque tenga asistencia legal y tenga asesoramiento legal no es un abogado profesional y vemos que el interrogatorio que le hace no parece avanzar nada a favor de su caso lo único que hace es bueno tirar de su histrionismo y aspecto de showman para grabar al público el público le aplaude a cualquier cosa que dice pero en realidad no está avanzando en su defensa y el interrogatorio no parece ir por ningún lado o sea le pregunta le pregunta usted sabe que usted vio que que apuñalea Randall pero usted sabe que Randall era un poco abusivo pero no se merecía que no se merecía que que le mataran dice dice Gary y y el Joker no está muy de acuerdo pero bueno dice bueno pero dejémoslo usted vio mi show no estaba en la policía estaba usted en la policía no se lo cree si es que pensaban que iba iba a salir a por mí porque yo era el único testigo entonces entonces sigue en su intento de defensa que bueno que el mundo ha sido malo con él básicamente es lo que dice y en un momento dado Gary le dice no te hagas esto se lo dice a que este no eres tú que no soy yo pero pero si nadie sabe que existo ahora en cambio quien a quien ven todas esas personas que llevan pancartas ahí fuera ese es el verdadero motivo por el que Arthur adopta el rol del Joker es que como Arthur no es nadie como Joker es el centro de atención entonces les peta les peta a perdón a Gary que no eres diferente de Murray ni de los guardias ni de esos guardias gordos cabrones que me hacen la vida imposible y no voy a permitir que nadie me vuelva a pisotear nunca más porque ahora soy libre esto es recibido con una ovación del público que el juez se encarga de reprimir a martillazos mientras los guardias están viendo por televisión el juicio y está claro que no les ha hecho ni puta gracia lo que acaban de decir Arthur y entonces dice pero mira lo que dice Gary pero mira lo que me hiciste pero si tú me caes bien Gary te dije que no te haría daño y es verdad no le hizo daño pero es que es que en realidad si se lo hizo las consecuencias son terribles ¿por qué? porque Gary también recibía burlas de todo el mundo y la única persona que era buena con él era Arthur y entonces se quedó traumatizado al ver la violencia de Arthur se quedó traumatizado para siempre la ve todo el tiempo en su mente esa escena no se la puede quitar de la cabeza y tiene miedo todo el tiempo tiene miedo todo el tiempo te tengo miedo ahora tú me recordaste lo pequeño y lo impotente que soy entonces Arthur dice bueno no hay más preguntas señoría pero Gary insiste y dice tú me ayudabas he dicho que no hay más preguntas pero vemos que Arthur está a punto de llorar piensa en las consecuencias se quedó traumatizado para siempre no le mató pero le dejó vivo y si su mejor amigo imagínate en su situación eres alguien con discapacidad que todo el mundo te desprecia te rechaza la única persona que es buena contigo la única persona a la que quieres y de repente un día ves que esa persona hace algo horrible e injustificable que te llena de pavor has perdido a tu único amigo es que es un trauma tremendo no lo mato pero para eso casi que mejor que lo hubiera matado francamente quizá Arthur empieza a comprender algunas cosas en este momento bueno después de que se retira el señor Paddles que por cierto el nombre Paddles significa charcos el juez el juez pide quién es el siguiente testigo del señor del fiscal y el fiscal dice que no hay más testigos y le dieron pues continúe con su defensa señor Fleck no no hay presentación de defensa la defensa ha concluido lo cual es recibido con sorpresa como que no no va a hacer usted una presentación de su defensa no 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 y bueno pues pues bueno pues hasta mañana hasta mañana volvemos a tener uno de los sueños de Arthur en donde se ve cantando con Lee cantan lo de gonna build a mountain ahora es cuando van vestidos de blanco porque es cuando se casan tienen una boda una boda en la que por cierto entre los líderes diferentes presentes está Gary también bailando y este es uno de los mejores números musicales de la película en mi opinión al menos he dicho película de que estoy pensando de que estaba pensando creo que creo que creo que has tomado algo que deberías tomar en Arkane sí dando un vasito blanco con pastillas sí es verdad es verdad perdona ya no sé ni dónde estoy pero ¿dando medicación? sí sí joder a ver ¿tú también necesitarías medicación solo con un par de días ahí? sí vale creo que está justificado que te den medicación porque no quiero ni pensar cómo tiene que ser esta 24 horas ahí metido pues nada pero sigue pero piensas bien sí sí bueno el caso es que Arthur lo llevan otra vez a Arkham y ahí es recibido por los guardias que están bastante enfadados se lo llevan Arthur empieza a hacer chistes a reírse a decir que soy abogado que os vais a buscar la ruina no sé qué y ellos le van golpeando y diciéndole cállate idiota se lo llevan a un lavabo y dicen ¿tú te crees? ¿tú te crees que te pones ese traje y te pones ese maquillaje y ya te crees que eres mejor que nosotros? ¿tú no tienes ni idea de lo que tenemos que hacer para traer un poco de alegría a esta mierda de lugar? no tienes ni idea de lo difícil que es nuestro trabajo y tú puedes hacer el tonto lo que quieras pero sabemos que Arthur está ahí dentro ¿ah sí? ¿quieres que te cuente un chiste? ¿te cuente un chiste? que te calles ya idiota y le meten una paliza y dice venga traelo aquí quitadle la ropa no no voy a describir lo que ocurre a continuación ¿de acuerdo? no voy a describirlo hagamos un fundido en negro ¿me explico? sí, sí no, yo tampoco quiero ver las pruebas gráficas de lo que pasó en ese momento más tarde los guardias están llevando a su celda a Arthur con los pantalones bajados algunos algunos internos están viéndolo y preguntan ¿qué le habéis hecho? ¿qué le habéis hecho? dice Jackie que te calles joder venga sacarlo sacarlo un momento y abre la celda y dice ¿te quieres callar cabrón con los santos? viene y empieza ahí a apretarle el cuello con la porra y el otro el compañero dice venga para allá que lo estás asfixiando que te calles que me dejes en paz y sigue apretando apretando hasta que finalmente Ricky se calla te has cargado te lo has cargado y bueno y bueno pues eso que esto no lo vale no lo va a saber nadie ya se inventarán alguna excusa para bueno que se suicidó que no lo soportaba más y esas cosas en ese momento Arthur tiene un recuerdo se acuerda de cuando estaba bailando por primera vez en un lavabo público después de acometer sus primeros asesinatos que se refugió en un lavabo público y frente al espejo se puso a bailar y recuerda que se lava el maquillaje pero en ese momento Harley está en su casa cantando y mientras canta se está maquillando ella misma con un maquillaje relativamente similar al de Arthur al día siguiente en el juzgado aparece ella con todo el look cambiado llevando ese maquillaje un poco payasesco y llevando una camisa de rombos negros y blancos estar en el juicio ya ha llegado el momento final del alegato el alegato final Arthur está en silencio y coge y coge una silla se planta en medio de la sala y se sienta en ella el juez mosqueado hay algunas risas del público el juez mosqueado le dice le recuerdo que esto no es el club de la comedia esto es un juzgado y entonces explica que él venía aquí dispuesto a montar en cólera a culpar a toda la sociedad de lo que hizo a culpar a todos pero no puede más no puede más lo que ha vivido le ha recordado que en realidad por mucho joker que él quiera ser en realidad sigue siendo el patético Arthur que no puede defenderse le han hecho lo que le han hecho y él no ha podido evitarlo no ha podido evitarlo y además ha visto anteriormente como ser el joker trajo desgracia a mucha gente cuando el joker cometió su acto con Murray Flanking mucha gente pensaba que era un revolucionario que estaba que estaba luchando contra la opresión de este mundo y es cierto que en este mundo hay mucha opresión y mucha mierda pero el caos que provocó el joker no es precisamente una alternativa mejor es al contrario es al contrario el caos que provocó el joker es el resultado de ese mundo de mierda y la prolongación de ese mundo de mierda y la profundización en una mierda todavía mayor al final Arthur se da cuenta de esto y decide que no puede seguir siendo el joker y que no quiere ser que no hay joker que todo ha sido una fantasía solo soy Arthur ya no puedo ser el joker hay murmullos cuando dice esto luego dice Redmela que asesinó a unas personas y desearía no haberlo hecho se arrepiente más seis personas en ese momento revela que él mató a su madre el juez se sorprende por eso lo sabía le decías antes que como lo sabía por esto y él no es el joker Lee está viendo esto oyendo esto desde el público y decepcionada se levanta y se va el alegato final termina con Arthur llorando y diciendo toc toc ¿quién es Arthur Fleck? Arthur Fleck ¿quién? al final lo admite solo es Arthur Fleck un don nadie que no le importa a nadie después Arthur Fleck está en el pasillo del juzgado hablando por teléfono ha llamado a Harley resulta que el jurado ha tardado menos de una hora en llegar a un veredicto y lo van a leer ahora le quiero quisiera que vuelvas ella le pide que vuelva antes del veredicto no te vayas y le canta una canción en la que le dice algo así como que como que la necesita Lee oye esa canción entre lágrimas y después se lleva una pistola a la sien pero tranquilo que no que no se mata volvamos otra vez a la sala del juzgado se va a leer el veredicto el juez advierte que sea cual sea el veredicto no admitiré ninguna muestra de histeria colectiva el jurado empieza a leer los veredictos en el cargo del asesinato tal cual consideramos al acusado culpable cuyos el juez a martillear orden el segundo cargo de asesinato por tal consideramos al acusado culpable aumentan los murmullos Arthur empieza a reír nerviosamente uno de los del público posiblemente algún familiar de una de sus víctimas dice deja de reírte maldita sea deja de reírte se balanza sobre él se arma un follón uno de los mil follones en este juicio tan movido y de repente todo explota todo salta por los aires hay un silencio Arthur se incorpora poco a poco cubierto de de ceniza de cubierto de manchas echa un vistazo a su alrededor hay mucha gente en el suelo algunos muertos otros heridos vemos al fiscal del distrito ya le ha visto antes como acabó fue por eso está con la mitad de la cara llena de de llena de cicatrices bueno cicatrices no hay piel bueno pero vale sí una herida cutánea poco a poco Arthur empieza a andar a salir afuera hay humo por todas partes empieza empieza a recuperar algo el sonido porque Arthur está sordo después de 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 lo que ha pasado está temporalmente sordo pero poco a poco empieza a recuperarse frente a él hay alguien vestido exactamente igual que el Joker con el mismo traje el traje rojo el chaleco anaranjado el maquillaje igual ese individuo es uno de sus fans que en cuanto le ve dice eres tú eres realmente tú y se lo lleva y dice ven ven conmigo y va con otra con otro con otra con otra persona con otro hombre los dos lo ponen lo meten en un coche están dispuestos son dos fans del Joker que están dispuestos a rescatarlo y dice tío eres nuestro ídolo te vamos a ayudar esto va a ser un nuevo comienzo venga agáchate que no te vean y se ponen a conducir a conducir y están eufóricos están así haciendo signos con el dedo a todo el mundo y y bueno se lo merecían joder se lo merecían tío tú querías que todo explotara pues ha explotado nos enteramos por una emisión de radio de que de que la explosión ha sido provocada por un coche bomba alguno de los fans del Joker aliado este este follón y ahora están dispuestos a llevárselo a alguna parte para que empiece un un nuevo vamos un nuevo comienzo pero es que el Joker no quiere Arthur Fleck no quiere nuevos comienzos lo único que quiere es estar con con la persona a la que ama de manera que en cuanto tiene la oportunidad abre la puerta del coche y sale corriendo para sorpresa de los otros dos que le dicen ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿por qué te escapas? no vuelve tío vuelve pero él corre y corre pasan unos coches que atropellan a uno de los dos payasos mientras el otro le sigue persiguiendo pero finalmente Arthur escapa vuelve a correr de esa misma manera que le habíamos visto antes cuando corría hacía años entonces se escapa y va directa y va a su casa a su antigua casa a la escalera a esa enorme escalera vuelve a subir y cuando sube a su paso las las farolas se iluminan arriba en la escalera le está esperando Lee que se ha cortado el pelo y dice y entonces él se encuentra con ella la saluda está eufórico dice ha explotado todo estoy libre vámonos y ella está fría no Arthur no nos vamos a ninguna has roto la fantasía lo has destruido pero soy el mismo hombre de quien te enamoraste soy el que mató a Burran Frank dice no el joker no existe es lo que has dicho ¿no? entonces Arthur se pone a llorar y dice sin ti no soy nada y entonces ella se pone a cantar y él intenta callarla y dice no por favor no quiero cantar más solo háblame y ella está cantando el Dutch Entertainment en el nada ella lo que quiere es el espectáculo Arthur ha rechazado el espectáculo y ella rechaza y se va llega la policía y Arthur ya no pone resistencia ya le da igual está roto está roto está otra vez en enseguida está otra vez en Atkan en la sala recreativa viendo a los dibujos animados de Pew de Pay aquella especie de mofeta con acento francés ¿te acuerdas de esos dibujos? sí, el seductor francés que iba detrás de un gato que se pintaba por error una raya en la espalda y le confundía con otra mofeta en ese momento pasa Jackie cantando muy alegre pedazo de cámara y le informan a Arthur de que tiene una visita se dirige a la visita pero le intercepta un compañero un compañero de los muchos que tiene yo lo he visto alguna vez era un tipo raro callado que solo sonreía el compañero se acerca y dice oye ¿puedo contarte un chiste Arthur? hombre si te das prisa que tengo una visita sí, sí me doy prisa en un bar entra un psicópata y ve a un payaso y dice ¿qué haces aquí? me sorprende verte aquí yo te veía de pequeño y me encantaba tu show es decepcionante verte y dice bueno ¿me invitas a algo? dice bueno y el psicópata dice vale ¿qué quieres? dice a lo que puedas no te invitaré a lo que pueda te invitaré a lo que te mereces y el individuo que cuenta el chiste saca una navaja y empieza a apuñalar a Arthur empieza a reírse histéricamente y Arthur empieza a desangrarse y vuelve a ver otra vez la imagen que vimos antes en la que en la que Harley Quinn le estaba apuntando y le había disparado en el estómago canta unas últimas unas últimas canciones una última canción poco a poco se va cayendo mientras el otro individuo sigue riéndose y se corta la boca las comisuras de la boca auto infligiéndose una llamada sonrisa de Glasgow mientras azul cae al suelo y deja de vivir lo que nos lleva al momento presente cuando salga de aquí se abre lo que pasa en la enfermería pero bueno mal rollo y que conclusión sacas de todo esto creo que ese individuo que apoyaló a Arthur vas a pensar que estoy loco igual tienes razón pero sabes yo creo que los arquetipos a veces no se limitan a quedarse en las historias sino que pueden moverse y pueden de alguna forma acceder a la realidad sabes ese joker literario de esos cómics que mencionabas antes yo creo que este este tipo es él de alguna forma ha accedido a la realidad y ha tomado la forma de una persona que está dentro de Arkham y el joker de los cómics ha decidido que este este no es digno este joker Arthur Fleck no es digno de ser el joker y ha acabado con él y ha acabado riéndose que como dije antes el joker siempre gana y siempre riega Arthur Fleck no era el joker que el joker es malvado y Arthur Fleck no es malvado el joker es una especie de espíritu maligno que cambia de cuerpo y que había entrado en el cuerpo de Arthur Fleck incluso que había entrado también en el cuerpo de Harley Quinn en un momento en el que estaban los dos no lo he dicho antes pero estaban los dos hablando estando él en una celda y se besan y él le pasa el humo del cigarrillo por la boca interesante bueno hasta que no sepamos lo que va a pasar fuera de esta sala de interrogatorios en la cual estás encadenado a la mesa y atado a la silla cuando salga de aquí tendré que hacer unas cuantas declaraciones y me encargaré de que ya aquí bueno supuestamente te sueltan mañana sí pero bueno si tú ves que pasan los días y no te sueltan cuando puedes acceder a un teléfono llama a la productora y mandaremos a alguien a que te saque de aquí no vaya a ser no creo que te dejen aquí porque por lo que has contado no tratan muy bien a la población reclusa porque bueno sí la población reclusa voy a cerrar este sitio te lo aseguro y bueno o como mínimo a reformarlo has hecho trampa ¿eh? ¿qué? ¿tampas son a Ouija? ¿o quién? hombre ¿cómo has podido acceder a información que los psiquiatras no han podido sacar? o o o en el ala de prisioneros de alta seguridad ¿quién hay? ¿está Santana? o sea ¿a quién? bueno sí 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 me has pillado me has pillado porque a ver aquí no te lo quería decir porque pensaba que pensarías que estoy loco pero si tú mismo ya lo has descubierto pues bueno hombre después de ver el ala de prisioneros especiales y nunca mejor dicho no me parece ya raro y la explicación de de aquí de por qué este se marca una sonrisa en la boca pues nada si tienes algo que decir para acabar este programa en directo ¿es ahora o nunca? no sé si bueno estando aquí la verdad es que he perdido un poco de la noción de la realidad y a veces no sé lo que es la fantasía y la realidad estoy en esta realidad que no es que no es otras realidades en otras realidades a lo mejor el Joker nunca fue nunca tuvo ningún lado bueno nunca fue un Arthur siempre fue alguien malvado desde la médula hasta la médula y también puede que en algunas en algunas realidades el Joker fuera solo un personaje de ficción que alguien decidió retratar como un pobre perdedor porque vio en él potencial narrativo para para contar su propia historia puedo imaginarme a los fans de ese personaje de ficción que son puristas encarándose con el creador de esa historia y reprochándole que ha pervertido la esencia del personaje pero lo que ha hecho ha sido coger a un personaje que quizá no le interesaba demasiado o quizá si no lo sabemos es especulación y usarlo para lanzar su personal mensaje y muchos pueden decir pero eso lo podría haber hecho con otro personaje o quizá no no porque los instrumentos para cada cosa para cada acto has de usar un instrumento adecuado si vas a comer tienes que usar cubiertos cuchillo y tenedor no puedes usar las herramientas de bricolaje para comer y al revés si vas a hacer bricolaje no puedes usar un cuchillo y un tenedor tienes que elegir la herramienta correcta para cada caso y quizá esta era una buena herramienta no digo que no hubiera podido haber otras pero esta era una buena herramienta para lanzar ese mensaje un mensaje que a lo mejor en un principio no se entendió hubo gente que no entendió el mensaje y viendo que no se entendió pues quizá vieron necesario repetir ese mensaje y para dejarlo más claro incluso a costa de arriesgarse a un fracaso y mucha gente a lo mejor pensó que es comprensible que lo piensen que se trataba simplemente de una de una de una película de una continuación para sacar dinero y piensan pues se han jodido porque ha sido un fracaso y se han llamado el Batacap sí pero es que a lo mejor esa era la idea a lo mejor esa era la idea en la película se habla mucho de dar al público lo que lo que quiere lo dicen en un momento Harley y Harley y el Joker dice démosles lo que quieren no les estamos dando lo que quieren y esa es la gracia pero al final Arthur Fleck descubre lo que significa ser el Joker el Joker no es algo bonito no es algo guay descubre que ni quiere ser el Joker ni puede ser el Joker es decir no puede dar al público lo cual le cuesta la novia y la vida el Joker el Joker no es un héroe comprendido el Joker es una tragedia y en las tragedias el protagonista muere y el único que ríe como siempre es el Joker una gran reflexión bueno ahora llamaré a los guardias para que te te vuelvan a poner el bozal y te traten los palos y te saquen mañana no podrías no sé decirles algo yo qué sé sacar algún billetito o algo dejaré ves esta cosa que estoy dejando encima de la mesa esta cosa con una cinta de goma pues nada diles que te traten bien y que lo cojan vale supuestamente te sueltan mañana si por alguna de aquellas no te sueltan mañana en cuanto puedas ya llamaré 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 entonces vendrá alguien físicamente a sacarte y asegurarte de que te sacan y para concluir voy a concluir no es justo que te cupen por el chiste de otro que bueno que bueno que bueno no soy